La venganza es un plato que se sirve frío, un famoso refrán popular que nos viene a decir que cuando alguien quiere vengarse de la peor manera contra quien le hizo sufrir tanto, preferirá estar tranquilo y sereno para sacar su mejor as bajo la manga, y hacerlo del modo que cause más daño, y lo hará en el momento que el otro menos lo espera y muy posterior a la ofensa inicial, y en el triángulo Shakira Piqué-Clarachía, si bien es la colombiana, según piensa la mayoría, la que tenía todas las razones del mundo para emprender un plan de venganza contra la joven de 24 años, que se interpuso para que finalmente la cantante no pudiera cumplir con su sueño de familia feliz por siempre, haciendo que su historia con el futbolista acabe de la peor forma, pese a sus más de 12 años de relación y los hermosos Milan y Sash en medio, y francamente parte de esa venganza ya la habría ejecutado Shakira con todas las canciones con puyes directas hacia Clara, que lanzó la artista barranquillera en los últimos meses, ahora es el turno de Clara Chía, y vaya que se ha robado el show de la manera que muchos soñaron, pero parecía que jamás iba a suceder. Se trata del reciente protagonismo de Clara Chía al aparecer en la portada de la revista Lecturas, junto a un piqué que si bien luce un poco descuidado en su físico, nada que ver como se mostraba mientras fue pareja de Shakira, lo cierto es que es la primera vez que la catalana no ha tenido reparo en dejarse fotografiar a más no poder de los paparazzi que sorprendieron a la pareja mientras disfrutaban de un momento romántico paseando en barco y practicando paddle surf en Croacia. Sin duda que está siendo un verano repleto de emociones para Gerard Piqué y Clara Chía. Después de superar la presión mediática, la ola de críticas por su morío que no empezó de la mejor forma hace más de un año y luchar contra viento y marea por defender su relación, la feliz pareja atraviesa un mágico momento personal, tan importante en sus vidas que han querido compartirlo con todo el clan Piqué, pues han sido unas pequeñas vacaciones de ensueño, casi al final del verano, junto a los padres de Gerard, Joan Piqué y la doctora Monserrat Bernabéu, pero también junto a los recién casados, Mar Piqué y María Valls, en cuya boda Clara Chía volvía a ser el centro de las miradas y blanco de comentarios por fracasar de nuevo al elegir vestido, que para muchos le favorecía muy poco y parecía que más bien iba a la playa dejando ver además un pequeño vientre abultado, pues resulta que la joven española habría decidido no esconderse, y ya que la criticaron tanto en la boda de su cuñado, soportando los comentarios más crueles que la señalaban por su atuendo playero, habría querido callar la boca de todos, apareciendo precisamente en una playa, pero ahora sí con el look perfecto, un bikini verde militar y presumiendo de cuerpazo, es la primera vez en mucho tiempo que Clara se deja ver con la cara limpia, sin esas gafas de sol tan oscuras que usa siempre, para pasar oculta ante las cámaras que la persiguen, y también porque presuntamente es su mejor truco para ocultar el estrabismo que padecen los ojos. En Altamar, en Dubrovnik, la pareja fue vista paseando sobre una tabla de surf, llama la atención el rostro serio de ambos, ya que pese a que en muchos otros momentos de Barcelona, cuando han sido interpelados por la prensa, tratan de mostrarse felices y que están enamorados de verdad, lo cierto es que las fotos que publica lecturas dan mucho de qué hablar, un piqué que eligió un bañador en tonos azules y con un diseño marítimo, y con las gafas de bucear en la frente, mientras su novia permanecía de pie detrás de él sobre la tabla, pronto se robó todas las miradas, pues evidenciaba que realmente necesitaba unas vacaciones, por su parte Clara aprovechó su momento de fama, para de una vez por todas mostrarse el mundo tal como es, y que piqué pudiera así presumir de su chica, una joven clarita de 24 años, que llama la atención por los kilos que ha perdido en este último tiempo, no se sabe si por la crisis de ansiedad que le ha supuesto convertirse en el reemplazo de Shakira, o si por fruto de su disciplina en el gimnasio, finalmente tiene la figura que quiere, y de la que se siente totalmente orgullosa, al punto de lucirla sin reparos, después de dar un relajante paseo en barco junto a sus padres, su hermano y su cuñada, y que junto a su novia decidieron apartarse un poco, para protagonizar las fotos que no tardaron en dar la vuelta al mundo, según recoge la revista lecturas, fueron instantes mágicos, en los que se vio a un piqué totalmente atento y pendiente de su pareja, compartiendo risas, juegos y baños, como quien disfruta plenamente del momento, sin importar en lo que está por venir, más que hacer feliz a su amada, pero la verdad es que al juzgar por las fotos, pareciera todo lo contrario, de hecho los comentarios en las redes no tardaron en llegar, para estar de vacaciones no irradian nada de felicidad, pobre Croacia recibir a esta familia tan perversa, claro, como no, contagian felicidad, o se ven tan felices que siempre están sonriendo, ya se ve que si esta era la venganza de Clara, aparecer en bikini para mostrar que ella a sus 24, con su juventud y belleza natural, no es ningún twingo, no le salió del todo bien, pues son muchos quienes han esperado con ansias las fotos, pero finalmente se han sentido un poco defraudados, muchos opinan que Shakira a sus 46, sigue luciendo mucho mejor en traje de baño que Clara Chía a sus 20 y pocos, pero la foto que más ha causado revuelos sin duda, es la de Clara Chía por atrás, pues en las redes se comenta que es probable que la joven se haya hecho alguna intervención de glúteos, para sentirse así de segura, además de que quisieron pagarle un dineral por mostrar su cuerpo, pero nada de eso ha sido confirmado, lo que queda claro es que ya sabemos cuáles son las prioridades de Piqué ahora mismo, y muy probablemente a esto se debieron tantas tensiones entre él y Shakira, cuando descuidaba tanto a los niños, pendiente de su teléfono, y por preferir pasar más tiempo con Clara Chía, antes que con los pequeños. Mientras tanto, Shakira está centrada en su vida en Miami junto a Milan y Sasha, dedicándose a brillar más que nunca, y a la espera de un nuevo protagonismo histórico, que como mínimo le producirá un poco de celos a Piqué, y probablemente nuevas inseguridades a Clara Chía, pues el próximo 12 de septiembre, el mundo celebrará la música de Shakira en la entrega de premios MTV 2023, donde la cantante no solo que recibirá el premio Video Vanguard Award, sino que actuará en la gala. Además, no descarta seguir peleando por la custodia completa de sus hijos, pues es evidente que cada vez más Clara Chía comienza a ser parte importante de toda la familia Piqué, y va a ser realmente difícil que permanezca alejada de la vida de sus hijos, cuando a la subbolista le corresponda a sus días con los niños. ¿Y tú qué opinas de las fotos de Clara Chía en traje de baño? ¿Crees que realmente son todos los felices que dicen ser? Déjanoslo saber en los comentarios y síguenos para más vídeos. Gracias por ver el video.